A media sesión las bolsas europeas se recuperan después de abrir con descensos del 1% de media afectados por esos terribles acontecimientos que tuvieron lugar el pasado viernes en París. Dicen los expertos que el hecho de que haya pasado un fin de semana desde que ocurrieron los acontecimientos hasta la apertura de los mercados amortigua en cierta medida el impacto de los atentados sobre los mercados. Las bolsas, como les decimos, cotizan planas a media sesión pero no deben fiarse porque también comentan los analistas que los inversores van a estar dominados en los próximos días por el temor a que puedan repetirse los acontecimientos de París. No en vano el primer ministro galo, Manuel Valls, ya ha advertido de que puede haber más atentados no solamente en Francia sino también en otros países de Europa en los próximos días, semanas. Con todo esto, el temor a atentados terroristas es una incertidumbre más que se suma a corto plazo a todas las incertidumbres que ya existen en el mercado. Desde el punto de vista técnico, sin embargo, debemos hablar, entre comillas, de buenas noticias porque las bolsas están rebotando desde los máximos de septiembre. Podríamos estar, dice nuestro experto José María Rodríguez, ante el esperado throwback de los mercados. Pero, como les decimos, hay que esperar porque ahora mismo prima la cautela en las bolsas.